Los cazadores de mitos son profesionales. Los experimentos son supervisados con la ayuda de expertos. No intenten esto en casa. Es en serio, es una mala idea. ¡Vamos! ¡Te tengo! No puede ser que lleve encima tantas armas. ¡Te tengo! ¿Qué? Game over. ¡No! Bienvenidos al especial de videojuegos de los cazadores de mitos. Muy bien, Heinemann. Empecemos. ¿Haremos un episodio entero sobre videojuegos? Así es. Bueno, considerando que hay miles de videojuegos, ¿no va a ser un tema algo extenso para nosotros? Es cierto. La industria de los videojuegos no solo es enorme, sino también muy diversa. Sin embargo, lo redujimos a un par de juegos que considero representativos y muy entretenidos. ¿Continúa? Bueno, más adelante analizaremos Fruit Ninja para ver si se pueden cortar frutas reales tan fácil como se cortan las digitales. Pero vamos a empezar con un juego llamado Doom. Es uno de esos videojuegos donde disparas a monstruos, ¿cierto? Sí. Se trata de un juego de disparos en primera persona y con Doom se inició ese género. Te mueves en un mundo, le disparas a tus enemigos y mientras avanzas puedes agarrar cosas que necesites como municiones, medicinas, armas y suministros. Lo que necesites. La cuestión es que no importa que tanto lleves contigo en cada juego de tiro. Nada hace que vayas más lento cuando caminas. Así que pensé que deberíamos probar esto. Bueno, si vamos a probarlo, tenemos que hacer una versión real del mundo de Doom, ¿no? Exacto, ¿no suena increíble? Algunos de los videojuegos más populares de la historia son de disparos en primera persona. Pero, ¿es posible cargar tantas armas y aún así rendir de manera efectiva? ¿O este mito es solo fantasía? Base militar de la UAC, año 2145. Escenario para el clásico de disparos en primera persona, Doom. Crearemos un nivel del videojuego Doom en un espacio físico, es decir, en el mundo real. En este videojuego siempre recorres algo similar a un complejo industrial militar, así que vinimos a... Un complejo industrial militar. Por fuera el edificio tiene potencial, pero en el interior es algo fuera de este mundo. Esto va a ser perfecto. Este lugar es increíble. Asombroso. El edificio que encontramos es ideal para realizar este experimento. Ideal. ¿Crees que necesitemos un detector de radioactividad? Es una instalación militar, así que es de concreto reforzado. El doctor lo verá en un momento. ¡Guau! Está abandonado, la pintura se cae, hay señales de que hubo presencia de humanos, pero es evidente que fue hace mucho tiempo. Este es el lugar perfecto para construir un nivel de Doom. ¡Guau! Cuando juegas un videojuego de tiros en primera persona, se supone que recoges armas, municiones, kits de medicina y los llevas contigo. En este mito comprobaremos si llevar todos esos objetos afecta de alguna manera negativa la posibilidad de éxito. ¿Es posible? Ya lo averiguaremos. Y para asegurarse de que la prueba sea precisa... Es como atender una cama gigante. ...es vital que el mundo real corresponda con el virtual. ¿Listos? Cuando hablamos del espacio... Esta será la puerta deslizante desde donde empezaremos. ...la ubicación y la cantidad de los monstruos y las municiones. Amigo, creo que esto es perfecto. Ah, sí. Y para hacerlo más efectivo, Adam irá al límite. Nuestro nivel de Doom en el mundo real va bastante bien, pero queremos tener una mejor idea de cuánto se parece a la realidad. O a la fantasía en el videojuego. Por acá. Así que traeremos a Tim Willits, un veterano con 20 años de experiencia en ID Software, quien creó miles de niveles y le va a echar un vistazo al nuestro. Creo que el espacio es muy bueno. Tiene todos los elementos de un mapa en Doom. Tiene texturas escalofriantes, ángulos rectos, tiene poca iluminación. ¿Sabes qué? Podría mostrarte este espacio en un nivel de Doom. ¿Todo virtual? Eso sería asombroso, sí. Hagámoslo. Bien. De acuerdo, Tim, este es el mapa. Esto es lo que veíamos al inspeccionar el lugar. Sí, este es nuestro editor, Doom. Acá tenemos la vista superior como un programa de arquitectura. De acuerdo. Esta es nuestra vista de referencia. Y acá es donde seleccionamos la textura o el fondo. Así puedo obtener un espacio en tres dimensiones actualizado en tiempo real. ¿Este es el espacio nuestro? Sí, estamos acá. Este es el elevador. Ah, este es el elevador que tenemos al frente. Sí. ¡Guau! Tiene las ventanas a ambos lados y todo lo demás. Esto es asombroso. Mira, este es el pasillo por donde caminamos. Ahí está la luz ropa. Perfecto. Y ahí es donde hablamos antes. ¡Sí! ¡Guau! Gracias a su experiencia en el mundo virtual... También puedo mostrarte los monstruos que podemos usar. Este tipo está en llamas. Tim ayuda a certificar que su mapa esté correcto. Tiene el aspecto adecuado, el tamaño perfecto y lo más importante, la cantidad adecuada de monstruos, medicinas y municiones. Este es el arsenal que tendremos a nuestra disposición. Desde pistolas y escopetas hasta ametralladoras. Todas disparan. Dardos y bolas de pintura. Cada una pesa lo mismo que su equivalente en el mundo real. En nuestro primer intento, cada vez que tomemos un arma, dejaremos la otra. Pero durante la segunda prueba, tendremos que llevarlo todo. Eso significa que para el momento que terminemos el segundo nivel, tendremos todo lo que está en esta mesa colgado a nuestro cuerpo. En teoría, si podemos. La verdad no lo sé. Municiones. Para averiguar si podemos cargar nuestro propio arsenal y seguir avanzando con eficacia, empezaremos acá con estas puertas dobles al estilo DOOM. Una vez adentro, vamos a conseguir la primera arma, una pistola. La tomaremos y empezaremos a cazar a los malos. Luego conseguiremos una ametralladora. Y así es como va a funcionar. Iremos de un cuarto al otro, tomaremos armas al estilo DOOM y acabaremos con los enemigos. En todo el trayecto, hay 15 cosas para recoger. Y 10 tipos malos para eliminar. Justo como en el videojuego. ¿Pero podríamos llevarlo todo? Esto será divertido. Ahora, todo lo que falta. Amigo, esto se ve increíble. Lo pondría en mi casa si pudiera. Son los detalles finales en el mapa. Y que comience el juego. ¿Qué hacemos antes de empezar a cargar todo eso? ¡Fruit Ninja! Hasta yo conozco ese juego. ¿Y qué hacemos? Bueno, este es el típico caso de... ¿Es posible hacerlo la vida real? Continúa. Bueno, ¿es posible rebanar frutas con la facilidad que muestra el juego? Muchas personas lo intentaron en internet y los resultados son diversos. ¿Estás bien? Yo digo que lo intentemos. De nada, amagámoslo. ¡Será! ¡Sing! ¡Sing! ¡A jugar! Este es Fruit Ninja, uno de mis juegos favoritos. ¡Sí! La meta del juego es simple. Usando una espada samurai, debes cortar la fruta que aparece frente a ti. ¡Combo de cinco frutas! Puedes jugar en tu teléfono, en tu tablet o en una consola con sensor de movimiento como esta. ¡Ah! La rea un coco. Pero yo agrego algo que lo hace más entretenido. Uso una espada de madera para prácticas reales llamada Boken. Esta es de mi colección personal. Si algún día me sale una fruta de algún callejón, estará acabada. ¿Pero es tan fácil rebanar frutas con una espada muy afilada en la vida real como en este juego? ¿Cómo se puede comprobar? Adam comienza estableciendo una base inicial para el videojuego en tres intentos de 60 segundos. Espero que alguien me vea y me dé un papel en... Una película samurai. Y Jamie toma distancia y decide ver la ciencia de todo. Mientras Adam golpea el aire a su alrededor como un loco maniático... A mí me interesa más la tecnología de detección de movimiento. Porque es bastante interesante. Dentro de la consola hay una combinación de cámaras, proyectores infrarrojos y sensores de profundidad... ...que trabajan juntos para transformar sus movimientos en una reacción digital. En esencia, escanean el movimiento del cuerpo y el espacio a su alrededor 30 veces por segundo. Luego, el programa envía la información de movimiento a un avatar virtual. Y en este caso, tiene consecuencias letales para las frutas. ¿Ven lo que digo? Adam es un auténtico torbellino salvaje de destrucción digital. Y cuando termina, menos la bonificación de puntos... ...su promedio de frutas cortadas es casi de 100 por minuto. Pero cuando Adam se enfrente contra la amenaza real... ...¿podrá obtener el mismo resultado? Base militar, Isla Mare, edificio 676, instalaciones de rayos X abandonadas. Esto es increíble. Detrás de esas puertas, Jamie y yo construimos un simulacro real... ...de un nivel del videojuego Doom. Con armas, municiones, medicina y monstruos. Con Jamie nos moveremos por ese laberinto. Mataremos a los monstruos, llegaremos al final y veremos cuánto tardamos... ...ya que el tiempo será la medida más importante para comparar la realidad... ...con el videojuego. Van a probar si es posible que un individuo lleve esa cantidad de artillería. Muy bien, monstruos, ¿están preparados? Y derrote a sus oponentes en el mismo tiempo y con la misma eficiencia. Cuando les indique, quiero que tomen sus posiciones y cuando vean a Jamie, intenten matarlo. Algunos de los zombies están armados con herramientas, no armas. Estas son herramientas especiales que construimos en nuestro taller. Están hechas de una espuma de poliuretano creada con un molde de silicona... ...y una pieza de aluminio para mantenerlo firme. ¿Quién diría que hacer figuras de poliuretano sería tan divertido? ¡Sala a jugar, herramienta! Luego de pintarla con colores al estilo Doom, terminamos con algo que parece una herramienta. Me encanta quitar cinta adhesiva. Es como Navidad. Pero será seguro cuando golpees a alguien en la cabeza. Cada vez que vean a alguien con una herramienta en una película, es probable que sea una como esta. De ese modo, si golpean a alguien en la cara, no lo van a lastimar. ¿No es asombroso? ¿Alguno de los monstruos usará su llave contra Jamie? Esa es la pregunta. Bueno, es hora de averiguarlo, porque está por empezar la prueba de Jamie. Para esta primera prueba, cada vez que vea un arma nueva, la voy a tomar y voy a dejar la que traía para seguir adelante. No tengo idea de cuáles van a ser mis enemigos. Y eso será complicado. ¡Au! Jamie, ¿estás listo? Estoy preparado. Bien, la prueba empieza en... ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Bien, ahora que Jamie está en la arena, debo aclarar algunos aspectos científicos. Pistola Doom. Dispara un solo proyectil. Peso 1.4 kilogramos. Primero, las armas son de utilería y disparan dardos, no balas. Pero lo importante es que les añadimos peso para que coincida con la masa de un arma real. Segundo, esta es una prueba de control. Cada vez que Jamie tome una nueva arma, debe dejar la que estaba usando. Ya, bandos. Creo que lograré llegar a casa. Haremos la prueba de recoger y mantener todo al terminar los controles. Para terminar los datos, si queremos desmentir o comprobar este mito, la métrica más importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar completar este recorrido mientras llevamos todas las armas? ¿Y cuánto con un arma a la vez? ¿Y si hablamos de tiempo? Se hace más evidente que este no es un circuito sencillo. Bien. Eso que acaban de ver fue un tiro perfecto. Con monstruos ocultos de forma aleatoria, Jamie no puede correr de una estación a otra. Motosierra para encuentros cercanos. Peso 6 kilogramos. Para mantenerse con vida, debe aproximarse con cuidado y con una estrategia. Eso quiere decir que el equipo extra grande de la segunda prueba puede que no lo retrase tanto como esperaba. Escopeta palo del trueno. ¿Qué tal estuvo? Fue divertido. Acabé con todos los enemigos ocultos. Soy como Rambo. ¿Cuánto tiempo crees que te tomo? No veas. No tengo idea. Unos cinco minutos. De hecho, bastante cerca. Casi seis minutos. Sí. Fue increíble. Fue bastante estimulante. Pagaría bastante dinero para hacer esto. Ahora es mi turno de hacer el recorrido. Pero, por supuesto, no lo voy a hacer con esta ropa. Voy a ir disfrazado. Matemos a algunos monstruos. Oh, estaba cargada. Igual que Heinemann. Monstruos, ¿están listos? Adam comienza con su prueba de control con un arma a la vez. Tres, dos, uno. Adam, adelante. ¿Sabes? ¿Saben? Uno pasa por mucho para estudiar historias como esta. Para que la ciencia sea confiable. Y ahora estoy en medio de esta prueba. Y hay tipos caminando hacia mí. Y tengo que dispararles. ¿Hay algo más divertido que esto? Se puede escuchar la motosierra rociando carne y sangre por todas partes. Es horrible. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¿Estás vivo? ¡Uh! Cinco minutos y 38 segundos. ¡Eso fue una p*** locura! Y creo que tenemos resultados muy interesantes, amigos. Primero que nada, Jamie y yo completamos el recorrido en poco menos de seis minutos. Y en realidad fue más de lo que esperaba. ¡Quedé impactado! Sin embargo, hay tanta táctica de videojuegos involucrada que por eso avanzamos lento, pero seguro. Pero por supuesto, más adelante haremos la prueba de recoger todo y eso será más difícil. Pero no creo que nos tome más tiempo por la táctica que existe del juego. Siento que las cosas se ven bastante bien para este mito. Estudiar la destrucción digital en dos dimensiones es tan sencillo como se ve. Pero ¿será igual añadir una dimensión más si frutas de varios tamaños sujetas a las leyes de la física? Antiguo astillero naval, Cabo Hunter, San Francisco. Para averiguarlo, los cazadores de mitos abandonan el taller para ir a un depósito abandonado. Este es un programa de simulación. De hecho, este es un espacio abierto en donde construimos nuestra versión del videojuego Fruit Ninja. Noten que el suelo está protegido con plástico que usaremos para contener la matanza de fruta y tenemos una torre que será nuestro campo de juego. De ese modo podremos lanzar frutas desde abajo sin ser decapitados. Uno de los aspectos fundamentales del juego es que la fruta alcanza su altura máxima frente a ti. Así que queremos que las reales alcancen esa altura en un lugar determinado y para eso ¿saben qué necesitamos? Malabaristas. Ellos son del Centro de Circo de San Francisco. Todos son expertos en el arte de lanzar objetos no letales por los aires. Sus nombres son Erika, Nicolás y Audrey. En el juego, la fruta se mueve a la perfección. Mientras se eleva, la gravedad la detiene hasta alcanzar una velocidad vertical de cero. Para que coincida con el juego, eso debe suceder a la altura correcta, justo frente a Adam. Bien, arriba, lo agarras. Listo. ¡Hey! Vayamos a lanzar fruta. Muy bien. Así es como lo haremos. Tenemos una canasta llena de frutas, tenemos los malabaristas para lanzarlas por los aires y lo único que falta es un hincha que las corte. Podemos empezar, estoy listo. Esto será fantástico. Cuando se trata del manejo de espadas, Jamie no es un novato. ¡Au! Tengo dolor de cabeza. Yo también. Pero Adam tiene algunas preocupaciones con respecto a sus capacidades con la katana. No me preocupa que la hoja de mi espada no puede atravesar las frutas. Pero esta de acá... Sí me preocupa. No estoy seguro de que una hoja puede atravesar un coco, pero es algo tan usado en Fruit Ninja que quiero intentarlo antes para ver. Eso fue asombroso. Sí, es un coco. Luego de revisar que todos los ingredientes puedan cortarse, es hora de comenzar. Ahora, ¿podrá Adam superar la marca de 100 por minuto? Para esta prueba, nuestro ninja, alias Adam Savage, tendrá un minuto para cortar toda la fruta. Esto es lo que voy a hacer. ¡Se siente estupendo! ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Tú lo estás? No mucho. De acuerdo. Empieza la cuenta. Ahora. Ok. Fruit Ninja en 3, 2, 1, ya. Cazadores de frutas, primer round. Desde el comienzo queda claro que comparado con el juego, Adam, el espadachín entrenado, tiene dificultades para cortarlas. Rayos, estoy fallando en todas. Las frutas parecen moverse más rápido que su equivalente virtual. Sí. Sí. Pero cuando se adapta, comienza a cambiar el marcador. Sí. ¡Ananá! ¡Tomate! ¡Ah, sí! 30 segundos. ¿Solo 30 segundos? Esto es muy divertido. Está muy cerca de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Un racimo entero! Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! Eso fue tan divertido que debería prohibirse. Creo que mi puntuación fue muy baja, ¿no? Le diste unas cuantas frutas. Corté algunos pedazos. ¡Sí! Fue increíble estar sobre esa plataforma con los tres malabaristas. ¡Oh, sí! Lanzándome frutas solo para intentar atraparla con el filo de mi espada. Y la satisfacción cuando la hoja atraviesa la fruta y la parten dos. Es mucho más satisfactorio que jugar el juego en una pantalla, amigos. Créanme. ¡Mucho más! ¡Ananá! Ni siquiera se le compara. Luego de terminar la prueba, la fruta cortada se recoge y se contabiliza. ¡Ja, ja, ja! Mira esto. Justo por la mitad. No. Para revelar una decepcionante puntuación de 30. Aquí realmente estoy comiendo el fruto de mi trabajo. De modo que nuestro ninja, entiéndase Adam, rebano 30 de las 100 piezas de fruta. Lo que es mucho menos de lo que obtiene en el videojuego. Pero en su defensa, los malabaristas tuvieron dos cosas negativas. ¡Más fruta! ¡Más fruta! Primero, no lanzaron las frutas con la rapidez necesaria, lo que hace imposible obtener una buena puntuación. Y lo segundo, es que lanzaron algunas frutas muy cerca y era difícil cortarlas. ¡Demasiado cerca! Así que lo harán un poco más atrás. ¡Ja, ja, ja! Para que sea más fácil lograr el vértice correcto justo en el área de Adam. ¿Será suficiente para triplicar el resultado? Lo dudo mucho. ¡Mmm! ¡Toronja! Ya tomé un descanso. Lo volveremos a hacer. Los malabaristas están mejor ubicados, así que veremos qué pasa. Creo que lo voy a hacer mucho mejor. Fruit Ninja en 3, 2, 1, ya. Cazadores de frutas, segundo round. ¡Sí! ¡Una piña! ¡Sí! ¡Sí! A simple vista, es obvio que Adam mejoró. ¡Los pátanos son míos! Con el buen trabajo de los malabaristas. ¡Coco! Cada pieza llega a lápice a la altura perfecta para el corte. ¡30 segundos! ¿30 segundos? Y Adam parece acabar con sus objetivos con la misma facilidad del videojuego. ¡Ahí va una manzana! ¡15 segundos! Pero mientras termina la cuenta regresiva, la concentración y la energía decaen. Su tasa de aciertos disminuye. Y deja un resultado incierto. ¡Tiempo! ¡Qué increíble! Noté tres cosas que son muy diferentes entre el juego virtual y nuestra versión real. Lo primero y lo más importante es que es mucho más difícil cortar las frutas que vuelan por el aire. Lo segundo es que son mucho más pequeñas en la realidad. Puedo decirles que una manzana en el juego es del tamaño de una sandía, así que es más fácil de cortar. Además, el tamaño de las frutas parece vincularse con la gravedad del juego. Si la escala fuera correcta, se moverían mucho más rápido. Lo tercero es el corte en sí. En el juego, solo mueves tu mano en la dirección en la que quieres y así cortas la fruta. En la vida real, el filo de la espada debe apuntar en la dirección en la que quiero cortar. Y eso requiere un nivel de coordinación que me exige estar muy concentrado. ¡Estoy fallando todas! Es divertido, pero difícil. Y esa dificultad se ve reflejada en su puntuación, porque aunque consigue rebanar a la perfección algunas frutas, Adam apenas pudo superar la mitad de su puntuación virtual. Pero eso le da a Jamie una idea. Con una facturación anual de 100 mil millones de dólares. Game over. ¿Qué? Los videojuegos son muy populares. Y los juegos de disparos en primera persona se enorgullecen de su realismo intenso. Pero, ¿qué tan reales son? Es momento de averiguarlo. Con los datos de la prueba de control, es hora de que Jamie y yo hagamos el nivel de Doom otra vez. Pero esta vez no vamos a dejar ningún arma. Nos quedaremos con todas. ¡Tengo municiones! La pregunta es, ¿nos va a tomar mucho más tiempo? ¿Moriremos? La verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son muchas cosas que cargaran. Junto con dos cajas de municiones y tres kits de medicina, hay nueve armas, que juntas pesan un total de 36 kilogramos. ¿Será demasiado para los cazadores de mitos? El primero es Jamie, cuya ronda de control duró 5 con 53. Eso es horrible. Jamie, ¿estás listo? Sí, listo. Inicio de la prueba en 3, 2, 1, ahora. Como la última vez, al comenzar, Jamie se encuentra con una mochila, una bandolera y una pistola. ¿Dónde estás? Pero en esta ronda... Cuando consigue la segunda pistola, no puede soltar la primera. No te metas conmigo. Me pregunto si guardará las municiones en el bolso. Conociendo a Jamie, creo que va a colocar las armas en la portafusil y las llevará en la espalda. Puede que piensen que llevar 36 kilogramos en equipo los hace ir mucho más lento. Pero quiero destacar dos versiones de esta historia. Primero, planificamos una prueba que requiere una táctica de juego. Y eso quiere decir que no hay que apresurarse mucho. Siguiente. Luego está la adrenalina. La adrenalina es conocida como la hormona de las peleas. Se libera en momentos de estrés y prepara los músculos para que puedan trabajar mejor y más rápido por más tiempo. Y créanme, Jamie está bajo mucho estrés en este momento y su adrenalina está bombeando. La teoría de Adam puede ser cierta. Maldita sea. Ay, por favor. Porque a mitad de camino, Jamie se mantiene a la par de su control. Es la imagen más retorcida de Santa Claus que vi en mi vida. Pero no dura mucho tiempo. Porque la combinación del peso y la cantidad comienzan a afectarlo. Peso adicional total, 24 kilogramos. Duración, 4.25. Peso adicional total, 30 kilogramos. Duración, 9.16. Ok, esto empieza a ponerse absurdo. Se ve en tal enredo. Que patea la caja final de municiones hasta el final. Para revelar una duración del doble. Bueno, parece que la Navidad llegó antes. ¿Qué tal estuvo? Fue terrible. ¿En serio? ¿De verdad? Viejo, esto le quitó toda la diversión. ¿Sí? Sí, quiero decir, después de las dos primeras armas, las cosas empezaron a caerse. Y yo pensé, ok, voy a tomarme mi tiempo. Y tardé mucho para organizarlo todo y ponérmelo, pero... Sí. No se supone que sea así. Bien hecho. Descansa un poco. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno de hacer la prueba. Y sé que Jamie dijo que le quita la diversión, pero creo que distribuiré mejor toda la carga. Francamente, él solo llevaba todo como bolsas de mercado. Llevaba todo desordenado. Ya no puedo esperar. Adiós. ¡Au! Cámara de monstruos. Adam, ¿estás listo? Listo, señor. Tres, dos, uno, ya. Adam tiene un plan para revivir la veracidad del mito. Jamie ignoró el bolso y llevó las armas de forma deficiente. ¡Ja, ja, 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 muerto! Sin embargo, Adam ordena todo de forma eficiente. ¡Muerto! Y usa la mochila y la bandolera de forma adecuada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con un tiro! ¡Ah! Pero no puede huir del volumen y el peso del equipo. Ya se siente la diferencia. ¡Ahí vamos! Y en plena acción. ¡Nunca me oirán! Su plan de distribución comienza a desmoronarse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mierda! Otro paquete de municiones. Ya no puedo más con esto. Hasta que el desempeño disminuye. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Casi llego! ¡Ja! ¡Ah! ¿Lo lograste? ¡Sí! ¡Fue una p*** pesadilla! ¿Verdad que fue terrible? ¡Ah! 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 ¡Iba bien hasta que... hasta que llegué a la mitad! Y... y luego... ¡Ah! ¡Ah! Y luego... no podía colgar más nada de mi cuerpo. Solo voy a tomar una pequeña siesta. ¡Ah! ¡Ah! Bien, llegué al final con vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Derroté a diez zombies y cargué todas las armas a la puerta final. ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo hice mucho más rápido que Jamie. ¡Diez minutos y diecisiete segundos! ¡Sí! ¡En tu cara, Heinen Man! ¡La experiencia le gana a la belleza! No olvídelo. En la versión virtual del juego, se supone que todo el equipo extra te ayuda a progresar y llegar al final. Sin embargo, en la realidad es todo lo contrario, porque mientras más cargado estés, menor será tu agilidad y serás un blanco mucho más fácil para los enemigos. Sí, el videojuego lo hace ver muy fácil. Pero al comparar, vemos que en realidad no es como parece. Pero no todo está perdido. Si nos basamos en el rendimiento de Jamie y en el mío, podemos apreciar que el mito es mentira. Pero, a pesar de que estamos en buena forma, no nos podemos comparar con ese tipo que controlas cuando juegas. Ahí es donde entra él. Damas y caballeros, les presentaré a Brendan Schaub. Es un luchador de peso pesado de dos metros, 111 kilogramos y es experto en muchas artes marciales. Estamos hablando de alguien que es el equivalente al tipo que controlamos cuando jugamos Doom. Lo haremos recorrer el nivel y luego veremos qué es lo que pasa. Como concluyó Adam. Destrozar frutas en el mundo real y en tercera dimensión no es tan simple como nos hace creer el juego. La fruta en el juego es más grande y se mantiene en el aire por más tiempo, así que el resultado no es similar. Pero ese no es el fin para Jamie. Los samuráis, los ninjas, las espadas y esas cosas están bien, pero son algo del pasado. Jamie se prepara para algo que no deben intentar en casa. Seguirá el mantra de Mythbusters que dice que si algo se puede hacer, también se puede exagerar. ¡Bienvenidos a Motosierra de Frutas! ¡Hoy en día se usan motosierras! ¡Oh! ¡Sí! Cortar fruta con una espada es una cosa, pero ¿con una motosierra? Es algo muy diferente. Todo lo que tienes que hacer es tocarla. Y gracias a la cadena de alta velocidad, tienes una ensalada de frutas. ¡Sí! Así que si alguna vez necesitan cortar frutas voladoras, esta sería la mejor opción. ¡Sí! ¡Hermoso! La motosierra de Jamie fue increíblemente efectiva. Estaba preocupado de que la fruta rebotara de la cadena, pero... ¡Wow! Fue más asombroso ver eso en la cámara que con la espada. Estoy emocionado. ¿Podemos cortar más fruta? Debo decir que esta es una de las masacres más dulces y sabrosas que hemos tenido en el programa. ¿Cuál es tu veredicto? Diré que es mucho más difícil jugar frut ninja en la vida real que en el juego, pero además es mucho más divertido. ¿Qué te parece? ¿Quieres la verdad? Esperaré por la versión con motosierra. Ah, seguro van a ser esa versión ahora. Salgamos de acá. Mentira. Alerta, información extra. Paremos un momento los cortes y las rebanadas porque hay algo de lo que quiero hablar. De acuerdo. ¿Cuándo crees que se jugó el primer videojuego? Existían computadoras digitales durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, trabajaste con los criptógrafos británicos. Y al poco tiempo empezaron a jugar juegos con ellas. Así es. El primer juego para computadoras salió en los años 50, cuando aparecieron las primeras computadoras que hacían unos 200 cálculos por segundo. Los videojuegos como nosotros los conocemos llegaron en los 70 con el conocido punk. Los niños de ahora juegan a un nivel muy diferente en máquinas que controlan casi 2 billones de operaciones por segundo. Entonces, son unas 20 millones de veces lo que la misión Apolo necesitó para ir a la luna, ¿no? Exacto. Solo para destruirle la vida a unas frutas digitales. ¡Sí! ¿No te parece increíble? ¡Tecnología, amigo! ¡Vayamos de vuelta con el programa! ¡Mierda! Adam y Jamie fallaron en sus intentos como tiradores de videojuegos. Pero no son muy parecidos a los protagonistas. ¡Ahí es donde entra él! Este es el momento de la verdad. Jamie y yo pasamos este nivel con todas las armas y logramos un tiempo promedio de 11 minutos. Es el momento de que Brendan haga lo mismo. Brendan, ¿estás listo? Sí, señor. Estoy listo. Empecemos. Tres, dos, uno... ¡Ya! Como Adam y Jamie, Brendan comienza probando un arma a la vez. ¡Vamos! Y los deja atrás. ¡Rayos! ¡Oh! Justo en la cara. ¡Lo tengo! ¡No! Justo en la entrepierna. Brendan completa la ronda en cuatro minutos. ¡Buen trabajo! Gracias, John. Pero, ¿qué tal lo hará cuando tenga que recoger y cargar todo? Brendan, ¿estás listo? Sí, señor. Hagámoslo. Comienza la prueba en tres, dos, uno... ¡Ahora! Desde que atraviesa las puertas dobles... Nos va a patear el trasero. Ya lo veremos. Bolso inservible... ¡Listo! Brendan inicia la prueba con la misma energía. ¡Buen trabajo! ¡Oh! Justo en la cabeza, hermano. Fue bastante rápido con el primer encuentro. Dos armas y ocho kilogramos no hacen efecto. ¡Lo tengo! Quince kilogramos y sigue. El peso de la motosierra... no logra detenerlo. Y aunque gruñe como si no existiera un mañana. No estoy seguro de si eso fue un zombi o Brendan. Es casi tan divertido escucharlo como hacer el circuito uno mismo. ¡No es rápido! Es tan rápido que termina antes de lo que esperaban. ¡Sí, señor! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Eso fue buenísimo! ¿Saben qué? Olvidé usar el bolso. Solo cargué todo. Esto me ahorca un poco. No les mentiré. ¡En serio! ¡Está ajustado! Eso, incluso con todo eso, venciste nuestra marca sin las armas. Es increíble la sensación cuando te persiguen algunos zombis. Es un resultado asombroso. A pesar de cargar nueve armas, tres kits de medicina y dos cajas de municiones, el tiempo de Brendan no se redujo de forma drástica. Esto es increíble. Una vez más, el resultado muestra una versión muy diferente de la que esperaba. Cuando Brendan hizo la prueba con todo eso... ¡Sí, señor! Tardó solo cuatro put... minutos. Y si lo miras, tiene exactamente el mismo perfil del tipo que controlas cuando juegas Doom. Tengo que concluir que hacerlo con todas esas armas es algo posible. Mire, debo decir que nunca pensé que diría eso al final de este episodio. Pero eso no es todo lo que aprendimos hoy. ¿Saben qué? Estos zombis o... demonios. Justo en la entrepierna. No les gusta recibir un disparo en la entrepierna. Y por alguna razón, soy muy bueno en eso. Lo tengo justo en las bolsas. Los extras o voluntarios no están felices al respecto, pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el resultado? ¿Sabes? Es gracioso porque pasé la mayoría de las pruebas convencido de que este mito sería mentira. Y luego llegó Brendan y debo decir que sí se puede. El mito es posible. Creo que tienes razón. Volvamos al mundo real. Ok. Posible. Se terminó el juego, pero no para Adam. Para los jugadores, la línea entre lo real y el mundo virtual puede ser confusa. Adam lleva ese concepto a un nuevo nivel. ¡Zombi caído! Le disparé y lo aniquilé. ¡Oh! La ametralladora la agarraré. Está jugando un nivel de Doom creado por nuestro diseñador de videojuegos basado en el que acaba de terminar en la vida real. ¿Pueden notar la diferencia? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Ya tengo! ¡Qué divertido! Mythbusters, los cazadores de mitos.